A la clínica Chayu, en el norte de Bogotá, fue trasladado el máximo líder de la FARC y candidato presidencial Rodrigo Londoño. El movimiento político reveló que Timochenko presentó un dolor toráxico que obligó a su hospitalización. Alejandro Tibaduiza nos envió el siguiente reporte. Buenas noches, pues hace algunos minutos la Fundación Clínica Chayu ha emitido un breve parte médico acerca de la situación de salud de Rodrigo Londoño Echeverri. El candidato presidencial de la FARC ha señalado que se encuentra en la unidad de cuidados coronarios que posteriormente se le practicarán algunos estudios complementarios y también está bajo pronóstico estable. Hacia el mediodía, él fue trasladado al Hospital San Rafael de Fusagasugá y hacia las 5 de la tarde llegó aquí a la Fundación Clínica Chayu. Hay que recordar que hace tres años, cuando se encontraba en los diálogos de paz en Cuba, tuvo algunos quebrantos de salud de tipo coronario y esto podría ser efecto justamente de ese padecimiento. Estaremos muy atentos a la evolución de salud del candidato de la FARC. Es la información desde el norte de Bogotá, Alejandro Tibaduiza, Última Edición.